Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. Alimentame, sáname, acompáñame. 20 de diciembre, Evangelio según San Lucas 1, 2638. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su ejes ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. No es difícil vivir el Adviento como el tiempo de María. Si nos acercamos a ella y a todos los acontecimientos que estuve viviendo en los días cercanos a dar a luz, encontraremos una buena pista para prepararnos también nosotros a este nacimiento. Toda nuestra vida es una constante espera. El presente no sacia a nadie y el hombre siempre está proyectando, aun cuando haya alcanzado alguna meta. Todo el Antiguo Testamento es el tiempo de la espera, pero los últimos días se convierten en la espera de María. ¿Cómo se sostiene una mujer que se sabe frágil e indigna de ser la madre de Dios? San Lucas busca en los recuerdos de la primera comunidad y nos ofrece unas narraciones que más que historia buscan responder a estas preguntas acuciantes para todo creyente. Resalta en primer lugar la iniciativa de Dios que viene al encuentro del humano y que respeta su libertad. Ya el saludo de Gabriel está cargado de contenido. Con estas palabras quiere San Lucas indicarnos que la espera de un pueblo por tantos años sostenida ha culminado a tal grado de transformarse de promesa en presencia. María no está sola y con María la humanidad no está sola. El Señor está cerca y es motivo de alegría y felicidad. ¿Qué pensaría María de todas estas palabras? Seguramente intuía la grandeza de la misión, pero también lo delicado de la propuesta. El ángel nos dice con toda claridad que toda la iniciativa parte de Dios y que el lugar de María estará cercano al Hijo llamado Jesús, que tendrá un trono y que reinará en la casa de Jacob. Así, toda la historia de la salvación, si bien tiene una referencia especial al papel de María, se centra sobre todo en la presencia de Jesús que viene a salvarnos. Al mismo tiempo el relato pone en relieve, ya desde el inicio, la necesidad de creer en la palabra, de aceptarla y actuar conforme a ella. La exclamación de María, He aquí la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho, encierra todo el trayecto de seguimiento del verdadero discípulo. Acerquémonos a María, preparemos con ella el pesebre, los pañales y las pajas. Mejor preparemos el corazón para recibir también nosotros la palabra. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo.